A la Mesa tiene todas sus reservas completas ya casi hasta fines de septiembre porque A la Mesa es un restaurante disruptivo. Hola, bienvenido. Tiene la Mesa 12. Todas las tareas fundamentales para llevar adelante un restaurante son realizadas por personas con neurodiversidad. ¡A la obra! ¡A la obra! ¡A la mesa! Pero fundamentalmente porque se come comida de primer nivel y tiene un servicio de excelencia. La comida es de excelencia, primero porque está diseñada por un chef de primer nivel como es Takehiro Ono, quien tuvo que llevar adelante un desafío muy importante a la hora de armar el menú, que es que toda la comida fuera hecha por personas que primero no son gastronómicos y segundo fundamentalmente que es una cocina sin cuchillos y sin fuegos. Todos los platos tienen esta especie de símbolo de la paz en donde en el ángulo grande viene la proteína y en los costados se ponen los acompañamientos, por lo cual cualquier chico puede emplatar sin ningún inconveniente. ¿Sale, Salmón? En términos de servicio tuvimos que pensar estrategias que permitieran que todos los chicos pudieran desarrollar sus tareas también sin estrés. En ese sentido armamos un sistema de colores y de letras para que cuando la persona realiza su pedido identifique en qué posición de la mesa está y a la hora de hacer la entrega sabemos que Sebastián, que está en la mesa 8 y en la posición C, pidió, por ejemplo, una milanesa con papas. ¡Los esperamos a la mesa!